Música No te olvides suscribirte a nuestro canal Prof. Gerald Gracias estudiantes del primer año de bachillerato, te saluda Prof. Gerald en este momento Vamos a iniciar el tema del ángulo de depresión, página 134 y contenido 1.9 Iniciamos con la lectura del presario Un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo aerostático que está a una altura aproximadamente de 475 metros del suelo y a una distancia de 850 metros de la granja Observa la figura, ¿cuánto mide el ángulo si la línea punteada es horizontal? Para esta clase de ejercicios es importante realizar una figura, un dibujo o un esquema para ver la aplicación de qué razón trigonométrica me va a servir a mí para encontrar el ángulo Bien, veamos lo que es la figura En la figura vemos acá, el fotógrafo está sobre un globo, está aerostático, está a una altura de 475 metros al suelo También desde lo que es el lugar donde el fotógrafo se encuentra La visión que tiene hacia el suelo de forma diagonal son 850 metros Entonces podemos decir ahí que el ángulo que se forma entre la línea recta horizontal imaginaria y la visión de forma descendente o diagonal hacia la visión del objeto, ese es lo que es el ángulo de depresión Ahora, si tú te das cuenta en la figura, está la línea imaginaria, está acá La visión que tiene el fotógrafo de una forma diagonal Y de acá para acá, esta línea es una línea paralela a la línea imaginaria horizontal Aquí está el vértice A y el vértice B Vemos la altura que se forma, la altura que ya sabemos que es de 475 y la distancia en forma diagonal es de 850 metros Ahora bien, aquí hay que aclarar algo Este ángulo, este ángulo será el ángulo de depresión Y es el mismo ángulo A Ya que vemos que entre dos rectas paralelas La medida de los ángulos alternos internos es lo mismo Entonces por eso es que vamos a partir de acá Y encontramos una función trigonométrica ¿Por qué? Porque el ángulo de depresión este es el mismo ángulo este La misma medida por rectas paralelas Ahora sí, teniendo en cuenta esto Vamos ahora a encontrar una razón trigonométrica que nos sirva ahí Para poder encontrar lo que es el ángulo Ahora bien, ¿cuál es el que nos sirve? Tenemos ahí el opuesto sobre lo que es hipotenusa La razón trigonométrica que nos sirve es el seno del ángulo ¿A qué es igual el seno? A opuesto sobre hipotenusa ¿A quién es el lado opuesto en esta ocasión? Es 475 Y la hipotenusa es 850 Ahora vamos a encontrar el ángulo Y vamos a utilizar lo que es la inversa o shift del seno de 475 sobre 850 Es decir, la inversa del seno de este cociente Si nosotros lo realizamos en la calculadora Vemos que nos da un 33.97 grados aproximado Pero lo vamos a dejar de forma entera Y vamos a utilizarlo de esta forma Eso significa que el ángulo El ángulo de depresión es de 34 grados Ese es el ángulo de depresión de esa figura Así que vamos a culminarlo Sin antes recalcar que el ángulo Que se forma entre la línea imaginaria horizontal Y la visión que tiene Ese es lo que es ángulo de depresión Bien, entonces ahí terminamos Gracias y bendiciones a ustedes